Foto de arroba diamontfilmsmex el hijo del santo continúa con los trabajos de investigación y escritura del guión de lo que será la serie de su padre el santo, quien es considerado como uno de los luchadores más importantes del país. En entrevista con Notimex, el hijo del santo confirmó que desde hace tres meses se encuentra escribiendo lo que será esta serie que llevará por nombre, La vida del santo, el enmascarado de plata, cuyo centenario de su natalicio se celebró en septiembre de 2017. Ha sido un proceso arduo este de la escritura, en donde he leído cartas, revistas y escuchando entrevista, todo con tal de descubrir cosas maravillosas de este hombre que fue mi padre, dijo él también gladiador. Puedo decir que... me topé con la grata sorpresa de que siempre fue un hombre de trabajo, todos los días tenía actividades no solo en la lucha sino también en otros rubros como el cine y la historieta, apuntó. Destacó que aún no tiene fecha para la realización de audiciones pero espera que se realicen en agosto, mientras tanto está a marchas forzadas en la escritura del guión para este proyecto que llegará al público a través de una plataforma de streaming, la cual aún desconoce. Foto de internet Más de 50 filmes Por lo que hoy en día, su legado ha permeado en las nuevas generaciones quienes ubican el nombre de Rodolfo o Guzmán Huerta, el santo, quien murió el 5 de febrero de 1984.